Este 2 de noviembre se conmemora este día en todo el mundo y en Pérez Celedón muchos generaleños se acercaron al cementerio municipal para compartir con los seres que ya partieron. ¿Qué dicen sobre el día? Hoy en El Ciudadano opina. Ya viera que para mí es algo muy importante porque tengo a mi padre aquí y hoy por hoy no se me olvida nunca el día que lo traímos a enterrarlo y todos los años mientras que esté alentadito yo vengo y seguiré viniendo hasta que el Señor me lo permita, es la fe mía. Pero para mí es algo muy importante porque el recuerdo de Él, a veces los olvidamos cuando ellos digamos se mueren uno se olvida pero yo no y tengo la fe de seguirlo haciendo hasta que Dios me lo pueda conceder así. Aquí está mi madre entonces y es una cosa de un sentimiento que tiene uno en la vida de visitar este día que se asignó para ellos y pues no solo este día uno debería venir más constantemente para eso pero aprovechamos eso y está en la Eucaristía por las almas en realidad que eso es parte de lo que nosotros debemos de aprovechar y pedirle a Dios por ellos también para que en algún momento si tienen alguna necesidad de las oraciones que hacemos que intercedan. Porque hay que recordar siempre a los seres queridos. ¿Siempre viene? Sí. Es en memoria el recuerdo de los seres queridos y para mí es un día muy especial volver a recordar a todos los seres queridos que tenemos acá. Momento para reflexionar también. Una reflexión también bastante grande. Reflexionar el día que viene uno aquí a celebrar y recordar de los difuntos. También que es una cosa muy bonita visitar los muertos como dicen mis papás que tenemos aquí él y yo somos hermanos y aquí es donde nos reunimos siempre la familia también los que estamos que es muy bonito todo venir a ver a los difuntos como dicen también bonito así. Es el recuerdo de los seres queridos que se nos han ido, han partido de nuestro lado físicamente pero espiritualmente están con nosotros y venir aquí a visitarlos y ofrecerles también a través de la Eucaristía pues ofrecerles a ellos su paz allá donde ellos estén. Gracias.